Hola, estamos aquí grabando este... ¿Cuál era? ¿El de arriba o el de abajo, Turia? ¿Era el de arriba o el de abajo, Turia? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba está en el rincón de la terraza, le da todo el sol. Está esperando ahí. Como tiene toda la cara negra, absorbe todo el calor. ¿Qué hace, Artorranda? Hola, estamos aquí grabando, a punto de grabar el DLC. ¿Cómo se llama el DLC? Se llama... ¿Delicious Death Course? ¿Algo así era? Ah, no, vamos a... ¿Cómo le va, chicos? Bienvenidos, soy yo, Johnson P. Johnson. Y estoy acá con Johnson P. Johnson. Empezar. ¿Cuál era? Esa. El de 200. ¿Quién estaba yo? Mira el relojito, yupi. ¿Habas visto cuánto está el dólar? No. ¿Qué? ¿No llegamos acá? ¿Sí? ¿Y si peleamos con el rey helado? Ah... A ver, toca estar. Ahí va. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Pará. Vamos a estar acá. Ahí. Tulio, no vimos... Mira, Albertín Fernandín. ¿Qué? ¿No vimos qué? ¿Dónde hay que ir? Ah, acá en el avión ya fuimos. Eh... Cuando fuimos al principio, en el mundo del juego principal, no hablamos con la moneda. ¿Qué moneda? La moneda esa con cara de pervertido ahí que está... ¿Por qué no? Porque era muy graciosa. Pero... ¿Qué moneda? ¿Te acuerdas? ¿La que no quiere guardar su plata en el banco? Ah, me parece que sí. ¿A ver qué es esto? Uh, mineros, Tulio. La tienda, al fin. Ah, por cierto, hay un ataque. Que está rotísimo. Que te va a encantar. Es el rojo. ¿Este ataque? ¿Tiro certero? Sí. Vos lo... Compralo. Vos disparás... Y el ataque hace... Y va directo hacia donde está el objetivo. Pero saca menos. No. Si vos... Cuando sale... Sale como una bolita. Después explota en el aire y sale el ataque dirigido. Si vos le tirás la bolita normal, hace más daño eso. No, saca un montón. O sea, una locura. Sí. ¿Este de convergencia o disparo tipling? Sí, yo compro todo. No, no pude comprar todo. Me falta una moneda. No. La reliquia es una locura. No. Yo no voy a comprar más nada. A ver, ¿qué hace el anillo? ¿Este? El anillo de abajo. Eso no es un anillo. ¿Este? El anillo de corazón otorga uno de ellos en tu primer, tercer y sexto desvío. De desvío se refiere a parry. O sea, vos haces un parry y te da un corazón. Haces un tercer parry y te da otro corazón. Y haces un sexto parry y te da otro corazón. ¿Cómo? Es una locura. Se hace parry. Corazón doble. Sí, sí. Pero te baja el ataque. Ah, está. ¿Listo? ¿Estamos? ¡Bien! ¡Good boy! ¿Cómo le va, chicos? Bienvenidos. Ahí estaba el cerdo. El cerdo. El cerdo capitalista. El cerdo capitalista. ¿Qué haces? ¡Por fin! ¡Tenemos público! La inclusión. ¡Nadie me pudo alcanzar! ¿Qué tal? Soy minero. Cabeza de... Ah, mirá. Acá hay un jefe. Vamos. Altercado. Granito viejo el gigante. Es un ñomo. No, ese es un gigante. Es un ñomo. Te ha puesto tres chelines que es un ñomo. Ah, es un ñomo. ¿Qué? No nos pusimos nada. Ah, es verdad. ¿Qué pelotudo que hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos agro o peleamos así nomás? Peleamos así nomás. Así nomás. Uy, me olvidé de todo. Me olvidé de todo. Ojo que aparecen unos tarados. Me olvidé de todo. Me olvidé de todo. Me olvidé de todo. Me olvidé de todo. Adiós, Tulio. Creo que te voy a entrenar un poquito. Pero... ¿Qué es eso? ¿Nos ponemos el ataque ese rojo o no? ¿Qué es eso? ¿Querés que nos ponemos el ataque rojo? Vamos a probar. Salir del juego. Pará. No. Yo no lo... Ponete el ataque rojo. 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 ¿Cuál es rojo? Super. Este ponete. Este. ¿Ese en dónde? En el tiro A. No, pero si quiero la escopeta. Ponete la escopeta y en el tiro A ponete el rojo. Así. Pará. ¿Puedo volver? Así como tengo yo. Algo así. ¿Esto dos? Ese. Disparo recto. Bueno. Disparo. ¿Esto podría usarlo? Ah, ese... Pero me gusta mucho el dash. El dash y... Es que estamos en el dash. Ah, yo no. Me pensé que el trío iba a cambiar por el... Por el dash. Al del corazón. Nah. El dash es lo mejor que hay en la vida. Ojo. ¿Ves los gnomos? ¿Dónde salen tu tío? Ahí lo vi. Así atacás, así. Y sos el mejor del mundo, Nacho. Esto es una tontería, Nacho. Es una tontería. Lo pasamos a la primera. ¿Ves? Vos atacás y matás a todos. Agachate. Adiós, Tulio. Adiós, Tulio. ¡Uhhh! ¡Claroso! Ahí estamos. No te mueras. Chao. No, ¿sabes qué? Me voy a quedar cerca. Adiós, Tulio. ¡Nacho! ¿Por qué? Por cierto, tenemos Super. Claro. Hombre. ¿Con cuál se tiró el Super, Tulio? ¿Con el círculo era? ¿Qué hizo? El Super. ¡Oh, por Dios! Con círculo, así. ¡Qué susto! ¡Sale! ¿Ves? El ataque lo que hace es una locura. Sí, sí. Y sí, sí. Me va a dar. Es una tontería esto ahora que estoy viendo. Mirá, vos tenés que pensar. Es una tontería. Claro, tenés que esquivarlo. Pasa que tiene varias fases. Mirá, tiene un oco morado, Tulio. ¿Quién, quién? Ah, ah. El tipo. Sí. ¡Uy! Cuidado, Tulio, con los ñomos. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Un gigante? Sí. Está bien, ¿no? Que me coma. Oh, no. Wow. Está bien, ¿no? Quería morirme, Nacho. Era mi parte. ¡Ah! No faltaba nada. No te mueras. ¡No te mueras! No te mueras. No, no te mueras. No, no te mueras. A ver, esquiva todo eso. El ñomo. Ay, me confundo con vos, Tulio. Yo no soy un ñomo. No, no, no. Me confundo mi personaje con el tuyo. Ojo. No estés mucho tiempo en el suelo porque seguro esos pinchos ahí. Sí. Si vos le disparás en la cara le hacés montón de daño. Ay. Muy bien. Ay. Casi me lo llevo a puesta. Ay. 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 ¿No tenemos el super? ¿Ya está, Tulio? Sí. Es la primera parte. Ahora el super. ¡El super! Vos no lo tenés todavía, tranquilo. El super. Bueno, tirá, tirá. La habilidad está buenísima cuando lo tirás sin el super. ¿Qué le hará? Tiene una bolita roja que dispara... ¡Use el super! Ay. Me saqueo vida. Bien. Adiós, Tulio. Tranquilo. Good boy. Tenía que decir eso en vez de adiós, Tulio. Ay. No, no. El adiós, Tulio. A la gente le encanta el adiós, Tulio. Es como un meme. Ay. Adiós, Tulio. Ay. Lo dijiste en el primer video de Twitter a full. Sí. Sí, porque... Era la vuelta. Era la vuelta. Era la vuelta. Era la vuelta. Regreso, Nacho. Bien. ¿Qué? Hablá con él. Bueno, entonces estamos aquí. Tratando de matar a este furro. Bueno, aparentemente no era tan complicado. Hay que ver el tema del estómago. Oh, esa montaña tiene forma de una cara. No lo había visto. Que bueno, están hechos los... Los escenarios. Tanto trabajo. Claro, con razón le tardaron como... Cinco años. O siete. No me acuerdo cuántos fueron. No, cinco años. Big boss. Big boss. Big boss. Big boss. Big boss. Tenemos que hacer un... Un... Un charlo con Nacho. Un charlo con Nacho. Un charlo con Nacho. Yo... Yo mismo. Yo mismo le dije... No, no es charlo con Nacho. Ya está. Dale, dale. Turio, ¿cuántos tuvieron para hacer DLC? ¡No salté! ¡No salté! ¿Qué? El DLC. Y... ¿Siente daño? No. 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 Rompelo. Ah, no. Ah, tira. Tocá el círculo. Tocá el círculo. Tocá el círculo. Pará, Tulio. Que hay alguna... ¡Ay, Necho! ¡Ah! ¡Ah, Parry! ¡No! ¡Hiciste el Parry vos! ¡No te mueras! ¡Adiós, Tulio! ¡No te mueras! ¡Sí! ¡Lecho! ¡Ahhh! ¡No te mueres! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Necho! ¡Adiós, Tulio! ¡Dale, que ya eres a por mí! ¡Yes, está! Excelente. Excelente, mira. Parry. Bueno. ¡Perfecto! Lo terminamos ahora, y nunca más lo vamos a otro día. Lo hacemos... Lo hacemos en dos segundos, Tulio. ¡En dos segundos! El primero que pierde... El primero que pierde... Es un... Dios mío. Es un... ¿Qué es esto? ¿Zanahoria? Vaya, 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 vaya. ¡Uy! Hay que ir con el cocinero. ¿Ya está? ¡Extra, extra! Me la recontracó. ¿Sí? No, puede ser. ¿Ya está? ¿Esto es todo? Sí, ahora el jefe. Ah, ahora viene el jefe. Y el jefe. Dicen que es más difícil que el diablo. ¿Este será el salero? Chicos, son rápidos. ¡No está rápido! ¿Qué te pasa en la conferencia, eh? Me saqué el... Círculo. ¿Viste? Un naso tremendo. Sí, 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 sí. A ver, ¿cómo es? ¿Qué dicen? Vení, Nacho. Vamos al infierno. ¿Esto es como el de Disney? ¿El de Mickey Mouse? ¿Cómo el de Mickey Mouse? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, oh! ¡Hola, de nuevo! ¡Mocoso entrometido! Ahora vamos a ver. ¡Tan pronto! ¡Uy, Dios mío! Pero no importa. Ya es demasiado tarde para intentar detener la fantasía. No me compré los dólares. Ahora le voy a contar el pellejo. Sí, por haber votado. Mirá, tengo acá algo de la Argentina. Tengo acá la inflación. No. Tengo acá... Sí, a ver, no recuerdo. Tengo el peso secuestrado. ¡No, ayuda! Así que bueno... Va a seguir aumentando su inflación. Bueno, medio flora. Estamos cortos de idea. Estamos cortos de idea. ¡Es la vez que eso! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Estamos acá nomás! ¡Ay, ay, ay! ¿Viste cómo hacía... Moogman? ¡Gong, gong, gong! ¡Un parril! ¡Uf! ¡Dios! ¡Los dos nos llevaban puesto! ¡Dios mío! ¡Hay 250 mil cosas! Hoy no, esto me hace acordar el de la vaca, Tulio. No, esto no es tan complicado como el de la vaca. Hoy sí que era más complicado el de la vaca. Se ve, por supuesto. ¡Ay! Tulio, me estoy por morir. ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero por qué te morís en la conferencia, Nacho! ¡Moriste más cerca! ¡No! ¡Qué pelotudo! Se la tiraste al cuín. Se la tiraste al cuín. Se la tiraste al cuín. ¡Ay! ¡Vos se amara el cosito, el tarado! ¡Sí! ¡Salero! ¡De salero! ¡No tiene nada! ¡De salero! ¡Salero! ¡Tronco el agujero! ¡Uy! ¡Bien! ¡Guaya! ¡Guaya! ¡No! ¿Cómo agujero? ¡No! ¡Eso no rima, Nacho! ¿Cómo que no? ¿Salero o agujero? ¡Salero o agujero! ¡Ah! ¡Me recaje! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No! ¡Está haciendo masita, Tulio! ¡Está haciendo pepas! ¡Pepas! ¡Pepas! No te mat case! ¡No pate! ¡ no true lo arroba la roll! ¡MOrbe el 25.000 cuadritos. Este ataque es ridículo. ¡Ay! ¡Usa! ¡Usa el...! ¡Usalotra! ¡ unserotra! ¡Solo! ¡Solo! ¡Dios mío! ¡NACHO! ¡N ơi! ¡N匹네요! ¡Neo! ¡N Saturnino asido, paso! ¡Dale! ¡Lo pasas, Nacho! Lo pasas. De tantas veces que perdí. A lo salero de tener que pegar. Vos dispara, no importa. Temido. Es que va todo el ataque ¡Ah! 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 Pero me venía así, reforma El amigo se le cortó la nariz Parecía tan bueno ¿Vos sabés qué persona tiene la nariz? Sí, Macri ¡No! ¡Hombre! Estaba perdiendo toda la vida, Nacho ¿Y si lo terminamos rápido? ¿Cómo la perdiste, Julio? ¿Y si lo terminamos? Yo la perdí yo, el dólar ¿El dólar? ¿Cómo hacemos? ¡Maldita sea, Nacho! ¡El dólar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenemos que evitar que la inflación nos mate! ¡Adiós, Tulio! ¡Troqué los 150.000 millones de años de experiencia! ¡Excelente, Tulio! ¡Oh! ¡Pum! ¡Nacho! ¡Sos un genio absoluto! ¡Ah! 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 Voy a usar esto ¡No te mueras! ¡Si uno muere! ¡El otro lo revere! ¡Si uno muere! ¡Es la contraputa! ¿Quién perdió antes primero? Bueno, eh... ¡¿Quién perdió?! ¡Ah, Tulio! ¡Oh! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste cómo se puso! ¡Ojo con las hojitas esas de mierda que salen! ¡Pare! ¡Le voy a dar todo con esto! ¡Dale al salero! ¡A la pimienta, dale! ¡Ah! ¡Ojo con el oregano! Yo supongo que sea el oregano, eso ¡Ay, perdi! ¡Pará, hombre! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me morí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡Adiós, Tulio! ¡Ah! ¡Pum! ¡Toma! ¡Salió recopado esa! ¡Ojo esto! ¡Es larguísimo, Nacho! ¡Sí! ¡Are you here! ¡Nacho no le está dando a nadie! ¿Cómo que no? ¡Adiós, Tulio! ¡No! ¡Por qué te molestan arriba! ¡Arriba! ¡Ojo con el fuego! ¡Uy! ¡200.000 enemigos! ¡Ojo con todo, Tulio! ¡Uy! ¡La segunda fase! ¿Qué está pasando? ¡La otra fase, Tulio! ¡Uno! ¡La hipertensión! ¡No! ¡La hipertensión absoluta! ¡Te maté la hipertensión, Tulio! ¡Me llevó a un mundo subatómico de la sal! ¡De hipertensión! ¡Del sodio! ¡De hipertensión, claro! ¡Ay, qué loco, che! No estaba entendiendo nada No sé de qué se trata la historia No sé por qué no está claro ¡No, nieve! ¡Ah! ¡Vos sabés que es un salero que nos quiere matar! ¡Che! ¡Pero no era tan alto el salero! ¿Qué le pasó? ¡Uy! No era tan grande el salero Se hizo gigante de golpes ¡Claro! Es que todos los jefes Todos los jefes son más grandes Por eso te sigo a otro ¡Cuphead! ¡Ambugman! ¡La conferencia! Bien ahí ¡Ay, me dio! ¡Tenche! ¡Bruuu! ¡Ahí casi me da! ¡Me dio! ¡Tranquilo! ¡Mira! ¡Fum! ¡Adiós, Tulio! ¿Qué son las cosas? ¡Ah, fuego! ¡Uipi! Hay que quedarse más o menos en el medio Es que con este ataque voy a atacar y... ¡Oh, obviamente! ¡Es un ataque! ¡Adiós, Tulio! ¡Ahí está! Bien Hay que tirar el super El super Vos lo tenés Tiralo ¿Se lo tiro a este, al salero? Tiralo, tiralo a cualquiera Creo que me puse en mal lugar Sí, no le diste a nadie ¡Adiós, Tulio! Me cayó encima de tu persona Me cayó justo en fuego Mi poder crece con respecto a mi nariz No le hizo nada No, no le hizo nada No, si no le diste Le tenés que dar a los saleros Los saleros le pegan a él No son saleros, por cierto Son... ¿Pimienta? Son... Claro, son pimienta ¿Cómo se llama? Pimentero Ah, sos un genio Un pimentero, bueno ¡Paper, papel! Mirá la cara de gineo ¿Qué tiene de hecho? Salta, Tulio Estiva las cosas Esto es una tontería Es una tontería Vos sabés que es una tontería La rodaja esa ¿Viste lo que hace? No, ¿qué hace? ¿La de limón? Viene acá Después pega la vuelta ¡Oh! ¡Viva! Pasó el cubito ¡No, Dios, Tulio! ¡Ay, pensé que me había hecho parre! ¡Marines! ¡La nariz! Estaba tocando la... La nariz con la... Vamos, Tulio Vamos con toda Estaba tocando la nariz con la chapa Tenemos que pasarlo ¡No! Me dio el cubito de azúcar ¡Tengo! ¡Ay, no! ¡Hombre! ¡Estoy haciendo todo mal! Vamos, Tulio Vos podéis Parrys Parry ¡Ay! ¡Tengo una sola vida! ¡Ay! ¡Yo también! ¡Te estás llevando, Tulio! Pero de una sola vez me llegué todo a puesto, Tulio ¡Todo de una! ¡Por eso! ¡Ojo de bien en la rodaja! ¡Estás llegando a todo a puesto una tras otra! ¡Adiós, Tulio! ¡Pum! Menos mal que lo activaste Si no, te iba a morir ¡Ah! ¡No! ¡Racho, revitrime! ¡Todo tuyo, Racho! ¡Todo tuyo! ¡A los aleros! ¡A los... ¡A los cosos estos! ¡Achú! ¡Ah! ¡Te atacan donde estás! ¡Me fui derecho! ¡Hice la hipotenusa! ¡Te porto el lomo, dice! ¡Hice la hipotenusa! ¡Me voy a ir derecho! ¡Fue perfecto! ¡Fue perfecto! ¡Naucao! Como veis Pitágora hiciste la gran Pitágora Sí Ahí viene la rodaja, ah? Ahí vienen los conejos ¡No! ¡Los conejos! Vos con los conejos te tenés que dar con la escopeta Sí Porque tenés más rango ¿Me entendés? Ay! ¿De qué juego de la tabica? También de la flor, contra la flor mágica La flor loca Uy, tenía un escalofrío en el ojo En la oreja En la oreja, en la oreja No en el ojo, es como ayer que digo Dios mío, hay tanta luz que me quedo No, el audio estaba muy fuerte Y digo, ay, me mirá que ha sido con tanto audio Uy ya, uy ya Tengo el coso O sea que con este ataque prácticamente es esquivar nada más Atacá al de tu lado Yo le voy a tirar el super limitado Todo en la cara le doy, Tulio ¿Le das los dos? No, no le dice Ah, le diste al de abajo Ahí viene, ahí viene Adiós, Tulio Tranquilo Bien Adiós, Tulio ¿Viste? ¿Viste? Hice el super salto No, doble, otra vez, quíntuple ¿Viste? Adiós, Tulio ¡Uy! ¡Burn, tú! ¡Tú, salta! ¡Ojo, Tulio! ¡NACHO! ¡Bien! ¡Uy! Tomá, en tu cara, forro Y a dos, y a dos ¡NACHO! Bien, menos mal, antes que no sea el mundo de la sal ¡NACHO! ¡NOOOO! ¡Tenés super! ¡Uy, Dios mío! ¿Qué es esto? Una pareja de sal... ¡Dum, ahí está el salero, Tulio! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡El parry! ¡Los tengo que atacar! ¡Y hacerle parry! ¡Ah, el salero se transformó! ¡El salero se transformó en un corazón! ¡Mi salinidad es tan elevada que sucede! ¡El elevado cómico de la hipertensión! ¡Sí, o sea, te toca y te mata! ¡Vos lo ves y ya te está agarrando un ataque! ¡No, con este ola, diabetes! ¡La lima! ¡Uy, Dios mío! ¡Se fueron a la animación! ¡Uy, arrojé mi carajo! ¡Sí! ¡Ah, ya! ¡Ay, pero me... ¡Ay, yo, yo! ¡Tutututututututututututututututututututututρέ! ¡Tranquelo, tranquelo! ¡150 mil! ¡Morí! ¡150 mil! ¡No te morás! ¡El amor! ¡El fueguito no molesto! Porque está constantemente en el pant beschadrido ¡Ojo con la rodaja, Tulio! ¡Y la rodaja de adiós, Tulio! ¡Uy, pero va a que... ¡Ni voy a poner la escopeta! Pero tan grandes, tan grandes Ojo que nos van a tirar con todo Adiós, Tulio Mirá donde te molestes vos también Entre medio de los aleros Al otro lado de la pantalla Tenés el super, Tulio ¿Sí? ¿No tengo el super? Bueno, ya está Ah, lo van rompiendo Claro, hombre, claro Después no ves que explota Uy, qué susto cuando hacen eso Pienso que me va a dar Mirá, mirá, se le rompe la nena y le sale toda la sal Pero me queda intacta la nena Error de guión ¡No me muero! Lo dije, no me muero Uy, me había olvidado eso Dios mío, Nacho Es un torbellino de hipertensión Mi corazón Es que este ataque se hizo para este nivel Sí, sí, sí Porque tenía que esquivar todo Pero qué boludo se va rompiendo la cabeza Y contra el ojo No, pensé que podía ser el abajo X Seguro que está ahí nomás de ganar ¡No! No! No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!